Voces portadoras de la información de México y el mundo, en mi radio informa, la voz, la voz, la voz de la noticia. Encuentro una gran oportunidad que solo ocurre cada 12 años, que dos administraciones prácticamente estén iniciando al mismo tiempo. Usted tendrá cuatro años por delante, seis años en el periodo presidencial que habré de encabezar y gran oportunidad para estrechar los lazos de relación, de hermandad, de cooperación y de colaboración entre ambos gobiernos que permita lograr mayores beneficios para nuestros pueblos.